Buenos días, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes en este día, compartiendo este momento. Le damos gracias a Dios por la bendición de poder comunicarnos con ustedes a través de esta vía. Y rogamos al Señor en esta hora por su bendición para la vida de cada uno de ustedes. Precisamente para eso estamos aquí reunidos, para orar al Señor y pedirle por todos los que de una forma o de otra están envueltos en esta situación que hoy vivimos. Les invito a que estemos en oración. Dios eterno, sustentador, proveedor, Dios de toda sabiduría y conocimiento. Nuestros espíritus están abrumados, nuestra fe desfallece y nuestras mentes se nublan con noticias de enfermedad y de muerte. Tú conoces nuestros pensamientos antes de que los expresemos. Aún los temores que echamos a un lado, tú los conoces. No podemos esconderte nuestros pensamientos y preocupaciones. Venimos ante ti, oh Dios, tal cual somos y tal como estamos, rogando por sabiduría, por mentes claras y corazones abiertos, por calma y por la certeza de que a través de la crisis tú estás presente. Sabiendo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Rogamos, Señor, sabiduría y protección para el personal médico, científicos, doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, técnicos y técnicas de laboratorios, aquellas personas alrededor del mundo, considerando la crisis de salud actual y otras ya existentes, los que están trabajando por encontrar una vacuna en contra de esta pandemia que hoy tenemos. El personal de cuidado de salud, les presentamos ante ti. Rogamos que les bendiga, Señor, con sabiduría, que los proteja, Señor, de todo mal. Rogamos por mentes claras y corazones abiertos al vivir nuestras vidas diariamente, al enfrentar cierres, cancelaciones, cuarentenas, al mantener a nuestras familias en nuestros hogares, algunas cuidando aún de seres queridos enfermos, al encontrarnos con nuestros prójimos en nuestro vecindario, tiendas, farmacias. Bendícenos con paciencia y creatividad. Bendícenos con amor y entendimiento. Oramos por aquellas personas que ya están enfermas, las que han perdido o están en riesgo de perder sus trabajos en medio de esta crisis, por aquellos cuyos servicios sociales o de salud han sido afectados, por quienes sufren los efectos directos del virus, localmente y alrededor del mundo. Ilumínalos, Señor, con tu Espíritu Santo. Muéstranos las maneras en que podemos ser de ayuda al cuidarnos y cuidar a nuestro prójimo. Ilumínalos para saber cómo ayudar. Rogamos por calma, certeza, fortaleza. Recuérdanos que en medio de la crisis, Señor, tu gracia nos alcanza, tu esperanza nos ilumina y tu amor nos rodea. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.